Tiene un motor V8 de 5.700 centímetros cúbicos y 185 HP, un escape de 2.5 pulgadas, un control crucero de velocidad. La suspensión se eleva con aire según la carga. Tiene doble batería, un sistema de oxigenación interno, un baúl con cierre hidráulico y pesa 2.776 kilos. Es un Cadillac Brugam de 1992 blindado y te lo presentamos junto a su dueño, Yodo Binelli. Y estamos con Yodo Binelli que nos va a presentar un Cadillac Brugam de 1992. ¿Cómo estás, Yodo? Hola, India, ¿cómo estás? Excelente. Por favor, un placer. Yodo, contame, por favor, de esta arma mortal, de esta máquina. Bueno, este es un Cadillac que yo conseguí. Lo fui a buscar a Rosario. Ajá. Un amigo me tiró el dato, así que me fui emocionado a buscarlo. No entendía nada de blindado. Ajá. Resulta que era de la Embajada de Arabia Saudita. Guau. Y bueno, es un RB7 que es la resistencia balística más alta a nivel civil. Sí. Así que bueno, tuve que hacer los trámites en ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Sí. Para sacar la credencial y poder tener todos los requisitos para poder circular. Así que acá está esta máquina que la pueden lucir y ver en el garage con el programa de India. Este auto es único en el país y tiene un blindaje muy particular. ¿Qué tipo de blindaje tiene? Bueno, como decías, es un RB7, es anti-granadas. Sí. No es anti-misiles como la bestia del presidente de Estados Unidos, pero es un nivel un poquito menor, pero lo máximo a nivel civil. Ajá. Así que bueno, todo tipo de arma, K-47, fusil, de todo, bueno, está monstruoso. Cuatro centímetros de espesor el blindaje, ¿verdad? Más o menos, sí. Tiene láminas de espesor muy importantes, ruedas antibalas. Sí. O sea, la cubierta está rodeada de un aro de Kevlar. Ajá. Entonces, cuando la rueda explota, uno puede seguir andando con ese aro de Kevlar y escaparse. Te dan con lo que te dan, vos te vas tranquilito. Sí, sí, es tremendo. Tiene mil kilos de blindaje. Guau, guau. Contame cómo está equipado este auto. Bueno, este del interior está inmaculado. Tiene todas butacas de cuero, tremendas. Tiene sistemas de luz de lectura para el embajador que iba atrás. Ajá. Muy prolijo. Tiene un sistema de seis alarmas. Guau. Y tiene luces especiales, amortiguadores especiales por el peso que tiene, como decía antes, de mil kilos extra por el blindaje. Sí. Y tiene también un sistema de... Claro, se le tuvo que cambiar toda la suspensión. Totalmente, toda la suspensión. Y después tiene un sistema de alarmas, como decía, y un sistema de micrófono. Ajá. Altoparlante y micrófono, las dos cosas. Ajá. Así que, nada, es tremendo. Muy divertido. Es muy divertido manejar este auto. Y el baúl tiene un cierre hidráulico. Baúl con cierre hidráulico. Venían algunos modelos ya de esa época, ya de los 80, y este lo continuó. Y de la serie Brugan, 1992, es el último. O sea, este modelo de auto, este tipo de carrocería, es el último de la serie. Y es el único en Argentina. Yo no vi otro, único en el país. Tremendo. No busquen más, solo acá. En el Garage Divin, en el programa de la India. Si tiran bombas lacrimógenas, bombas de humo, tiene un sistema al habitáculo con oxígeno propio. Así que también es interesante eso. O sea que es un auto súper, súper seguro y completo. Es un auto de super héroe, es tremendo, vida. ¿Qué motor tiene este auto? Tiene un motor, es un V8, clásico de Kaila con V8. Sí. Y ya en esta época venía con motor Chevrolet de la General Motors. Ajá. Así que tiene un sonido muy lindo. Sí, en realidad. De 5.750 centímetros cúbicos. ¿Y le hiciste alguna modificación? Lo único que le modifique es el escape. Ajá. El sonido, puse dos pulgadas y media de doble escape, para que suene... Divino, suena divino. Bien poderoso. Me gusta que escuchar y sentir el sonido del V8 es tremendo. Y hablando de escuchar y sentir el sonido de un V8, ¿cuál es la similitud entre un animal y un vehículo? Este es un dato histórico. Se estableció al caballo como parámetro de potencia del motor, porque su poder para tirar de los carruajes era arrollador. ¡Aro, aro, aro! Me encanta, me encanta, Yodo. Mirá, te lo voy a decir en estas líneas. Interesante similitud entre los autos y los humanos encontramos imprescindibles. Ambos necesitan oxígeno y energía, pero también combustible. Muy bueno, muy bueno. Y cerramos esta nota de esta manera. Seres extraños de un planeta que se extingue, reunidos por pasiones que nadie distingue. ¡Bravo! Tremendo. Yodo, muchísimas gracias. Yodo Vinelli.